En Francia, los Balcanes, incluso en Austria, los termómetros están marcando temperaturas que no suelen ser habituales, cercanas a los 40 grados. Aunque lo peor se está viviendo en Italia. Begoña, alegría, hoy podríais batir allí el récord de todo el continente, creo. Sí, ya hay un pequeño pueblecito que ostenta ese récord de toda Europa. Al sur, en Sicilia, hace dos años marcó el termómetro 48,8 grados y hoy se prevé que los superen. Aquí en Roma ya veis el panorama. Algunos se preguntan dónde están los turistas, en una avenida que suele ser una marea humana, la que comunica el Castillo y Sant'Angelo con la plaza de San Pedro. Hoy es imposible bajo el sol. Aquí el récord histórico está en 40,7 grados y hoy, sobre todo a partir de esta hora, se anuncian 42. Peor será en Cerdeña, con 48 grados. Pero si alguno quiere aprovechar las circunstancias y darse un baño en alguna de las fuentes monumentales que hay en Ropa, en Roma, que sepan que el calor no ha ablandado el corazón del alcalde, se mantiene la prohibición y se arriesgan a una multa de 500 euros. El calor se nota en la tierra, pero el mar tampoco escapa a las altas temperaturas. En los últimos días se han registrado hasta 28 grados en algunos puntos del Mediterráneo. Ya no refresca, al contrario, se está más fresco fuera. Es como entrar en una bañera, es una cosa sorprendente, la verdad. Hace años estas temperaturas eran impensables para un mes de julio, pero ahora casi nos sorprenden, dicen los científicos. La intensidad y la frecuencia de las olas de calor se han disparado en los últimos 30 años. Aumenta la temperatura, aumenta la salinidad, como te decía, lo hace en la superficie, que es lo que nosotros percibimos, lo que es más impactante, pero también en el fondo del mar. Y eso significa que el mar está absorbiendo una cantidad ingente de calor. Y esto supone un cambio en los ecosistemas. Con la desaparición de las especies autóctonas y la proliferación de las invasoras, habrá también más fenómenos extremos. Un mar cálido es un mar muy potencialmente inestable, se evapora mucha más cantidad de agua y las nubes que se forman son más enérgicas. Por eso está cambiando también la forma de llover. En este chiringuito de mijas, lo saben bien, todos los años les toca reconstruir lo destrozado por los temporales. Cuando viene el mar, se lo come. Es decir, se come la playa y poco a poco va subiendo para arriba. Este mar es nuestra seña de identidad, pero está cambiando a pasos agigantados.